De nuevo en ti, pueblito de mis querencias Es mi alegría volver de nuevo y con ansias Sintiendo en mí el más bonito recuerdo Que aunque haya pasado el tiempo no ha perdido su bonanza Aquella verde sabana donde pasaba el caballo para colear en la manga El galán Julio Romero que con amor desde el cielo hace cabalgar su hazaña En brazos del sentimiento matizando la distancia Hoy el chaparral sombrío junto a los leyes del río Han perpetuado una barca Breñada en tu señorío desde Tami hasta el Arauca Hoy el chaparral sombrío junto a los leyes del río Han perpetuado una barca Breñada en tu señorío desde Tami hasta el Arauca De nuevo en ti como en aquel tiempo atrás Pueblo soñado cual volar de garza blanca Cuando salía el querido Julio López En su caballo al calope saludando a las muchachas Hoy se añora la presencia Ha sido larga la ausencia de dos llaneros de casta Quintana y Puerto Rondón sembraron de corazón con gran orgullo su estampa El recuerdo más hermoso de la intendencia de Arauca Ayer le canté al estero El recuerdo más hermoso de la intendencia de Arauca